Las enfermeras salen a las calles exigiendo un reajuste salarial. Este tipo de medidas podrían extenderse, lo que significa que no estarán en hospitales atendiendo a la población. El motivo de estar aquí reunidas es porque estamos exigiendo que la ley se cumpla, que nuestro reajuste salarial ya no podemos esperar más. Tenemos cuatro años de espera y nos han estado mintiendo. Ya no queremos más espera, queremos el reajuste salarial. Las enfermeras dicen que Honduras está cambiando, pero la enfermera está hambriendo. Queremos el cambio, sí, pero queremos nuestro reajuste salarial. Creemos que lo que es de ley, es ley. Y la ley se cumple cuando la ley se cumple, cuando se paga. Así que exigimos nuestro reajuste salarial y no más mentiras. Bueno, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras ha tomado la decisión a nivel nacional con los capítulos y asociaciones locales para hacer estas asambleas informativas en vista de que la Secretaría de Salud aún no nos resuelve una deuda que se nos debe desde 2013, 2014, 2015 y el año actual. Aproximadamente cuántas enfermeras son las afectadas y también ese salario que ustedes están pidiendo, cuánto es el aumento que ustedes piden. ¿Tenemos también entendido que en San Pedro Sula también se ha paralizado? Sí, a nivel nacional cada capítulo lo está haciendo en su sede. Estamos bien sincronizadas y estas asambleas informativas serán progresivas. Si hoy no nos llaman a negociar, pues seguimos mañana y los días subsiguientes. En San Pedro Sula también las enfermeras, auxiliares y profesionales realizan plantón frente al Hospital Mario Catarino Rivas para exigir el reajuste salarial. Nosotras estamos aquí en un plantón exigiéndole a la URSA que nos inscriba la planilla por la cual nosotros, las auxiliares de enfermería, votamos en un congreso el día 2 de mayo. ¿Están pidiendo un reajuste salarial? Sí, tenemos seis años de tener congelado nuestro salario. Yo creo que eso se llama injusticia. Nuestra labor es grande, las necesidades son grandes en nuestro país y por eso nosotros le pedimos al gobierno que descongele ya nuestro salario. Este salario es muy importante para ustedes porque igual tienen familia y ustedes están viviendo con el mismo salario de hace seis años. Claro, así es. Nuestros hijos dependen de lo que nosotros ganamos y es injusto y irrisorio lo que nosotros ganamos. Pues la canasta básica ha aumentado durante todos estos seis años y nosotros continuamos con el mismo salario. ¿Qué vida digna podemos tener? Y eso es lo que le exigimos al gobierno nosotros. Una vida digna, un salario digno para nosotras las mujeres de blanco que somos las que sostenemos, somos los pilares de nuestras instituciones. Estamos apoyando el movimiento a nivel nacional. Estamos iniciando ahora con las asambleas informativas. Cuatro horas vamos a estar ahora porque el gobierno no nos ha cumplido. El decreto 41-2007 donde dice que a las profesionales de enfermería se nos va a hacer un reajuste salarial en base al incremento a la canasta básica que dictamine el Banco Central a partir del año 2013, ¿verdad? Y el gobierno no lo ha hecho efectivo hasta el día de ahora. Y es lamentable porque ya van varios años y ustedes están exigiendo esto durante varios años. Así es. Estamos exigiendo esto, estamos dialogando con ellos, ya hemos agotado todas las instancias y ya no nos dejaron más que venirnos aquí, ¿verdad? A hacer estas asambleas informativas progresivamente.